Cuando me enteré de la existencia de esta playa, honestamente no lo podía creer. Jamás pensé que un lugar así existía en un país como Estados Unidos y menos en el 2022. Pero lamentablemente sí existe. La playa más contaminada de todo el país existe. ¿Y pueden creer que esta playa está en Nueva York? Sí, está al sur de Brooklyn, exactamente como a 40 minutos de Manhattan. Y hoy vamos a explorarla con el mejor en basura, el Tereyaki. Buenas a todos. Todavía nos queda como 40 minutos. No se escucha nada. No, no, no tenemos que haber sentado así en el trek. Estamos encerrados en el trek. ¿Y cuánto faltas para llegar? Puede faltar como 10 minutos o como 3 horas. La verdad no tengo idea, no sé ni dónde estoy, pero es una aventura. Ya está, cruzamos, estamos cruzando un puente, nada que ver. No tiene para nada esto. Bueno, ¿sabés nada? Mirá, pero mirá ya lo que... Estamos en el sur de Brooklyn. Esta parte de acá se llama Jamaica Bay. Y la idea era bajarnos antes que usara el puente, hasta que al Terey se le ocurrió apretar el botón equivocado el bus. Y ahora estamos en Filadelfia esperando el bus de vuelta a Nueva York. Si es que viene. Hay que empujar, ¿no? ¿Seguro? Sí. Ahora sí, ya estamos. Estamos aquí. Esta playa se llama Dead Horse Bay. El caballo muerto, la bahía del caballo muerto. Sur de Brooklyn. ¿Y qué sabes de la playa tú? Que hay cosas contaminadas. Hay cosas contaminadas, pero a la vez hay mucha radiación. Pero podés encontrar cosas antiguas de hace muchos años atrás. La entrada a esta playa es un poco extraña. Es un poco extraña. Yo recuerdo haber entrado por un lugar, pero ahora parece que está cerrado. Y las guías dicen que por acá hay una entrada particular, peculiar. ¿Cuál es la situación, Terey? Tenemos un vallado. O sea, tampoco es que va a salir Lenny Kravitz de ahí, que tenemos que estar acá. Pero bueno, la idea es cruzar para el otro lado, si es que se puede. Y que no nos pique ninguna yarará. Encontramos por acá algo menos denso, porque por ahí está súper, súper denso. Yo creo que por acá da, para meterse por acá. ¿Por acá? Sí. Bueno, está, para que vean lo que es la paranoia. Llegaron tres escuadrón, un escuadrón de policía con cuatro autos. Y sigue habiendo policía, empezando a la calle. Y pensaba que eran por nosotros, pero está que testean cámaras de velocidad. Y fuimos a la entrada, a la entrada de la marina, donde había una entrada para la playa. Y nos dijeron que volvamos acá, que por acá está la entrada principal. Principal e ilegal, porque esto no es una entrada. Entrada tengo yo en el pelo. Oche, debemos tener cuidado con las víboras. Ahí está, pero está feo por acá. No, acá ni un pedo hay paso. No, no hay paso, no hay paso acá. Ya te digo, no, no hay paso. Finalmente encontramos el caminito. ¿Encontramos? ¿Querés que nos adentremos acá? Sí, ya tienes que entrar. Lo peor de todo, que era más fácil, era mucho más fácil de lo que nosotros imaginábamos. Este caminito, mire. Está señalizado, está. Hay un coffee shop, vas adelante, donde. Gratis. Ahí está que, ahora está el monje falso ahí de Times Square, vendiendo el perro. Ah, pero hay bicis acá. Ok, cool, gracias a todos. Gracias. Gracias. Lo del café no era tan surrealista, ¿no? Encontramos, encontramos un habitante de Las Matas y nos dijo que hay otra entrada más fácil por el otro lado, porque estaba construyendo ya la entrada de su casa. Parece que vienen. Sí. Espero que valga la pena a todos los que estamos pasando. Pará, pará, pará. Estamos en la encrucijada. Tenemos que ir a la derecha. La playa que estamos a punto de entrar se llama Playa de Botella de Vidrio, o la Playa de la Botella de Vidrio. Y el nombre lo toma por la cantidad de pedazos de botella de vidrio que se puede encontrar cuando la marea está baja. Y no nos demoramos ni un minuto en confirmar por qué le pusieron ese nombre a esta playa. ¿Has venido solo acá? No, ni en pedo. ¿No? No, no, no. Ahí te sale el chúcar o te sale de ahí abajo. Escuchame una cosa. Miren la cantidad de vida faunística que puedes encontrar a solo media hora de la ciudad de Mancata. Miren, estos son los, creo que es maíz, ¿no? Estas son las películas donde la gente corre por acá y se escapa del payaso asesino. La verdad, definitivamente yo tampoco un solo hubiera venido por acá. Uy, llegamos. ¿Por acá? Ah, por ahí hay más gente, ¿ves? Por ahí tenemos más gente. Allá tenemos más gente. Sí. Terry, tú eres el especialista en esto. Hoy encontramos un par de botas de, no sé de qué marca es, pero son de cuero, están buenas, con un poquito de amor, como me gusta decir, se rescatan. Zapatillas. La historia del lugar es bastante peculiar. La bahía se llama Dead Horse Bay, o la bahía del caballo muerto. Y su nombre se debe a que a principios de 1900, en esta isla se procesaban los cadáveres de los caballos que traían de la ciudad, es decir, de Manhattan. Es por eso que muchas veces se pueden encontrar huesos y herraduras de este animal en las orillas de esta playa que baña el sur de Brooklyn. Impresionante. Miren la cantidad de vidrio que hay. Miren nomás la cantidad de vidrio que hay por acá. Todo es vidrio, de todos los colores y todas las épocas. Encontramos una concha. Todavía hay vida, todavía. Esta parte es la más crítica, ¿ven? Esta parte es como la peor, ¿no? Esta parte es como la peor. Imagínate que ahí había una billetera. ¿Sí? Si hubiese tenido algo adentro, tipo, o sea, un documento, algo. Hay como una cartera, ¿ven? Hay gente, ¿eh? Hay gente, no sé si viviendo, pero en esta parte de la bahía y atrás hay un señor, parece que también está recolectando algo. Lo que sí tiene que tener cuidado al caminar porque todas las botellas están así paradas y si pisas, te puedes cortar. Mira, si ven, todos son los, como le decimos en Perú, los fotos de las botellas. La parte de abajo de la botella. La mayoría es, ¿ven? O de las botellas o envases de vidrio. Miren, ven acá. Mira, y esto es de cerámica, ¿ve? Como lo hacían antes. Ahí está el género y creador de concedero. ¿Te atreves a tocar el agua? ¿A tocar el agua? Sí. Sí, obvio. ¿Sí? Obvio, ¿por qué no? En agosto del 2020, hace exactamente dos años, el Servicio Nacional de Parques anunció que cerraba la playa, la bahía, indefinidamente, por haber encontrado niveles un poco altos de radiación en ciertos objetos de la playa. Y ellos mismos anunciaron también que no sabían cuánto iba a tardar la limpieza de la misma. ¿Está cerrada? Sí. Pero se puede visitar también. Traten de no tocar nada. Recomendable. ¡Bua! Y no, no te preocupes. Luego encontraron que los niveles de radiación del lugar no eran un peligro para la salud pública, así que tocar el agua o ciertos objetos no te causarán ningún daño. Aunque sí me lavaría las manos si toco algo de este lugar. Bueno, también hay cosas, hay cosas actuales también, no todo es antiguo. Y eso porque la gente es una mugre. Sí. Mirá, bueno, igual esto es una caña de pescar. ¿Sí? Esto es del mango de una caña de pescar. ¿Dónde está la caña? Es la pregunta. Tiene un mensaje adentro, ¿eh? ¿Vos decís que tiene un mensaje? Date bien a la puto. Cabuto, sí. No sé el nombre en la vida real. A verlo de abajo. Mirá el tamaño de esto. ¿Qué es eso? Es como un casco, ¿no? No, no, es un animal. ¿En serio? Claro. O sea, es como un animal prehistórico, por así decirlo, que siguen estando vivos, igual a hoy por hoy. Pero tiene una forma súper mega prehistórica. Ah, mira, parece un dinosaurio. Claro, hay un Pokémon que es una réplica de esto. Que esto de acá hay muchos de ellos. Mira cómo. ¿Para qué irme a cirugiar a Brooklyn teniendo todo esto? Me encontró. Mirá, escuchame una cosa. ¿Te animás a tomar eso? La Breeze, el Ice Tea Breeze. ¿Qué habrá adentro ahí? Una cabeza, ¿verdad? No. Un olor asqueroso. Debe ser, debe estar ahí años. No, no sé qué tiraron ahí, pero... Ahí hay una bolsa con algo, me encantaría. La verdad que no. Bueno, es el objeto más grande que hemos encontrado hasta ahora. ¿Pero cómo acaba una refri acá? ¿Eh? ¿Cómo acaba una refri acá? ¿Cómo acaba una refri ahora? ¿Flotando? No creo. Pues no sé. Si te estás haciendo la misma pregunta que yo me hice al conocer este lugar. ¿Y cómo tanta basura llegó aquí? A principios del siglo pasado, esta parte de Nueva York era una isla y se usaba para incinerar basura, principalmente. Luego, en 1926, hubo un proyecto para unir estas islas, que se llamaban las Islas Barren, con el sur de Brooklyn. Así que, con la ayuda de la arena de la Bahía de Jamaica, lograron conectar estas islas con el sur de la ciudad. 24 años después, en 1950, intentaron expandir la Ya Península hacia el lado oeste, y así ganarle más terreno al océano. ¿Cómo iban a lograr esto? Ustedes se preguntan. Usando la basura de Nueva York para rellenar lo que sea necesario y luego cubrirlo con una capa gruesa de tierra. Yo sé que ustedes están diciendo, ¿y por qué no se meten? Pues, estallan de vidrio. Estallan de vidrio y no creo que sea bueno meterse. Pero la playa no es fea, es linda, de hecho. Se limpia, debe ser más linda, ¿no? Pero la vista y paciencia no es tan diferente a las otras playas de Nueva York. Ode... una cerveza, me parece. Ode's Beer. No, esto es Ode's. Ode's. Eso es lo interesante, que vas encontrando cositas y le vas buscando en Google lo que era. Yo estoy buscando cosas para romper igual. Pero eso puede ser la época de la provisión del alcohol, ¿eh? Aquí hubo una provisión del alcohol hace casi 100 años. O 100 años. Puede haber cosas así. Miren qué linda esta botella que encontramos. Está rota arriba, pero lo llevas a Williams porque lo cobrás 100 dólares esto. Parece que por acá ha habido animales prehistóricos, ¿eh? Acá hay otro. Acá hay otro, miren. Ah, miren. Tiene unas patas, parece un cangrejo gigante, ¿eh? Miren eso. Acá está la cabeza, acá están las patas. Y si alguien sabe, estos animales es mucho más grande que mi mano. Muchísimo más grande. Si alguien sabe cómo se llaman estas cosas acá, un biólogo por ahí, que nos desasne, por favor. Con los pasos de los años, esta capa gruesa de tierra erosionó y dejó al descubierto toda la basura que ahora pueden encontrar al caminar por la bahía del caballo muerto. Al sur de Brooklyn. ¿Hay punto más no para la referencia? Una tan chiquita, ¿eh? Ahí te haces una sopa. La cena está servida. A ver. ¿Sí? Es horrible. Estos animales hacen que el lugar sea todavía mucho más raro. Nada, lo que me encanta de este lugar es que lo que veo en la superficie me la hace flashear, pero no me quiero imaginar lo que hay debajo de todo este terreno. O sea, el valor de las cosas que pueden llegar a ver. Cosas únicas. O sea, tesoros. O quizás no hay nada, pero ese es el juego de este lugar, de la basura en general. Y acá es un especialista, pues ahí ya lo han visto ya en TikTok ahí, escarbando, escarbando, encontrando oro. Jugás con la imaginación. Y si no encontrás oro, ¿sabés qué? Podés venir y descargás tus frustraciones. ¡Eh! Bueno, buena calidad antes. Hemos llegado al final de la playa ya. Ahí está el final. Tienes que dar toda la vuelta. ¿Cuántos kilómetros crees que sean? De playita así, uno, ¿no? Uno y medio. A ver, a ver. Una, dos, tres. Increíblemente al día de hoy, no hay una fecha clara para comenzar con la limpieza y recuperación de la bahía del caballo muerto. Se sigue analizando las mejores alternativas para atacar este problema. Mientras tanto, esta playa sigue siendo una fuente infinita de recursos para muchos artistas plásticos de Nueva York. También es un lugar donde mucha gente viene a viajar en el tiempo a través de los objetos que puedes encontrar. Y para otros, simplemente es una playa contaminada que se debe recuperar. Miren que esa es la parada del bus 35 que está ahí al frente. Y miren, esa es la peatonal. Y acá está la entrada para el... Ahí está la entrada. Ahí está la entrada para la playa. Teri Yaquit. Merecido descanso. Pero bueno, nada. Chicos, nos vemos pronto que ya llega el bus y tenemos que irnos porque este bus pasa una vez cada dos horas y media. No podemos perderlo. Estamos literalmente en el medio de la nada. Cuenta la leyenda que el bus no llega a menos que la gente se suscriba al canal. Exactamente. Y que le den me gusta y comenten. Vaya, chicos. Vaya, voy a dejar todas las cositas del Teri ahí en la descripción. Oh, se nos fue el... Se nos fue el bondi. Pero ¿cómo se va a ir? No. Jejeje.